LUNA DE MIEL Luna de miel No, vacaciones Algún día espero No me gustaría vivir acá ¿Qué gustaría vivir acá? Seis meses en verano y seis meses en España También en verano ¡Hey! ¡Hey! Hoy te tocó perder, pibe Nacho Para servirles Muchas gracias, Nacho ¿Qué querés hacer hoy? Baila I'll bring you down Miren que Buenos Aires y el amor de Atomitan Acá si te dormiste bien Aquí estará teniendo Soy Eric Leblanc Vos sos Mateo Y esta preciosura, Strini Sí, Strini, mi mujer Mañana vas a tomar un vuelo a Madrid Y vas a llevar unos kilos de cocaína Ella va a quedarse acá Esperando que vos Entregues la droga a nuestra gente en España Cuanto puedas, te tenés que escapar Todo esto es culpa mía Abrazame ¿Dónde está la droga? ¿Qué vas a hacer con todo esto? Tengo poco tiempo, chiquito Necesito saber cómo viene el facto de las mulas Estoy siendo rico Sabe de marcar Solo quiero saber dónde está mi mujer Esos tipos están locos No me gusta la violencia Sea como sea, lo tengo que hacer